Agocha.info La Humbertilla de BNQ Carico Pamplona estamos de huelga por los despidos de dos compañeros nuestros y por otros 14 despidos que ha habido en los tres últimos años. También nos ha presentado un ente en el cual no estamos de acuerdo, el cual está denunciado y después de que nos sentamos a intentar negociarlo no llegó a acuerdo y la empresa como venganza pues despidió a los dos trabajadores. La huelga está siendo un éxito a nivel productivo, pues están todas las máquinas prácticamente paradas pues seguir con las movilizaciones, mañana nos vamos a juntar en frente al Parlamento entregaremos un escrito al gobierno de Navarra y a los partidos políticos y seguir con la pelea hasta que la gente aguante. La Humbertilla de BNQ Carico La Humbertilla de BNQ Carico